Se inició la obra de remodelación del minicoliseo en la Institución Educativa Libertad. El director del plantel, Luis Flores Jara, informó acerca de los beneficios que conlleva la realización de este proyecto. Se dio por iniciado la obra de mejoramiento de la infraestructura escolar de nuestra institución educativa con la actividad de cobertura de la loza deportiva de nuestra institución educativa en el cual ya la municipalidad de nuestro distrito ha dado la buena prueba a la empresa ganadora en el cual ya está empezando a trabajar, ya se ha entregado el terreno digamos en sí que es un requisito para el inicio de la obra. Se ha conversado con el ingeniero Freddy Chomba del área de infraestructura de la municipalidad y con los ingenieros residentes y supervisor en el cual ya pues es mi persona para dar inicio a la obra de mejoramiento de infraestructura. ¿En qué consiste toda esta obra para ser específicos? Bueno, van a poner columnas y luego la estructura total, la cobertura de toda la loza deportiva incluido graderías, ¿no? La primera etapa es toda la cobertura de nuestro coliseo. En el cual van a... La cobertura total, por así decirlo. Sí, pero estamos en dos etapas. La primera etapa es la cobertura. Y en la segunda etapa, también lo estamos gestionando a nuestra municipalidad de distrito, será ya el mejoramiento de la loza deportiva y con sus respectivas graderías y servicios totales, ¿no? Entonces, para que quede un minico coliseo pues operativo y también para el mejoramiento también de la salud de nuestros jóvenes estudiantes que practican el deporte ahí en nuestra institución para proteger de los rayos ultravioletas nuestros astrosol, ¿no? Con un monto de más de 400.000 soles y un plazo de 90 días para la finalización de los trabajos en los interiores de esta institución educativa. Bueno, según el monto es de 410 soles, 410.000 soles es el monto total de la inversión que se está haciendo acá y el plazo es de 120 días calendario, ¿no? Todos los estudiantes se van a ver también beneficiados, ¿no? Sí, para el próximo año ojalá que ya todo esto, parte de noviembre, diciembre, en febrero, ya debe estar culminándose la obra, de tal manera que cuando vengan los jóvenes a nuestra institución educativa el próximo año 2018, al año escolar 2018, pues ya encuentren el coliseo o la loza deportiva ya cubierto, techado con la cobertura total de nuestra loza deportiva. El techado del mini coliseo permitirá proteger a los estudiantes de los fuertes rayos del sol ante la cercanía de la época de verano. Se ha hecho esa cobertura porque últimamente ya parece que nuestro clima ha variado muchísimo con el calentamiento global, ¿no?, en el cual pues parece que ya vamos a tener solamente dos estaciones, el invierno y el verano, ¿no?, en el cual pues a nosotros en parte de costa el verano es intenso y parece que se está pronosticando que el calor va a ser fuerte este verano 2017-2018. Por otro lado, Luis Flores Jara declaró sobre la elección del municipio escolar 2018, el cual se desarrollará este viernes 24 de noviembre. Mañana tenemos la elección de las listas que están participando, tanto en el nivel primario como en secundaria, para las elecciones municipales escolares, periodo 2018, a partir de las 9 de la mañana va a empezar a hacer el escrutinio, el voto directo de cada uno de los estudiantes y en esta oportunidad va a ser electrónico también, ¿no?, van a utilizar la tecnología, los niños van a ingresar con su DNI a la parte, al dispositivo virtual y van a escoger su símbolo de la lista que ellos hayan elegido o tengan mejor aceptación, ¿no? Asimismo, se pudo observar que continúa el arrojo de basura en las inmediaciones de este colegio. ¡Gracias!